Hola amigos de Youtube, bienvenidos a su canal Cybertronix En esta ocasión les vengo a mostrar como me llego una desbrozadora que compre por Mercado Libre Y paso a paso la voy a desempacar y armar para que puedan ver todas las piezas que me llegaron y como es el armado Si les gusta el video por favor darle like, también si pueden suscríbanse a mi canal También me ayudan compartiendo sus redes sociales Ahora si vamos al video Pues bien aquí esta mi paquete Ya lo había empezado a abrir pero después decidí hacer un video de como venía empaquetado Pues viene bien protegida la caja Procedo a abrirla Y voy a sacar la desbrozadora Esta es la parte del motor de la desbrozadora Aquí se ven los hilos que cortan el pasto Y es el eje que gira a grandes revoluciones para cortar el pasto Y pues así a simple vista Y pues así a simple vista se ve bien el plástico con un poquito le pondría del 1 al 10 le pondría un 8 Se ve bien pero si tiene algunos detallitos el plástico Entonces pues esta es la parte del motor Vamos a ver que trae nuestra cajita Aquí esta nuestro flamante instructivo y garantía Y por ahí se ven dos tornillos que ahorita voy a checar para que sirven Vamos a ver que trae Esta pieza Como ya he visto y usado otras desbrozadoras esta pieza Esta es la que va alrededor del motor Es la guarda que nos protege De que nos brinca el pasto hacia nosotros Ahorita veo como se pone Aquí lo voy a apartar Este es el mango y el gatillo de la desbrozadora Tiene un segurito Y se ve bastante cómodo el mango Como les digo el plástico si se le ven algunos detalles Le pondría un 7,5 o 8 Al acabo del plástico Pero así se ve bien Su cable de poder cortito Pero eso es lo normal en las desbrozadoras eléctricas Todas necesitan una extensión aparte Y aquí veo que trae como una especie de conectores en el interior Voy a ver a que se conectan ahorita No es que voy a checar que más sospecitos trae aquí Pues miren este Yo pienso que esta parte Aunque no he leído el instructivo como buen Todólogo Lo voy a leer hasta que tenga demasiadas dudas Ahorita por lo pronto ya voy a ir armando Pues esta pieza yo supongo que va embonada en esta parte Pues la voy a introducir Les doy unos golpecitos y ya Ya entro Trae unas pestañas a los lados Que son las que atoran y la mantienen ya firme Bueno sigamos Viendo Creo que aquí ya Puedo Darle el armado a todo el cuerpo de la De la desbrozadora Y acá trae también otro enchufe Ya en bonar Y ya quedó La mayoría de la desbrozadora armada Ahora Vamos a ver la parte de la guarda Vamos a instalarla Por regularla La guarda va hacia el laptop manipulando a nosotros Y la parte que no tiene guarda La parte libre Va hacia afuera del aparato Vamos hacia el lado contrario de nuestro cuerpo Ya digo como los plasticos Tienen pequeñitas rebabas Aunque se ve bien el acabado Pero no es muy perfecto Da un poco de problema para embonarnos con otros Esta se mete Tiene una especie de rosca pequeña Les voy a mostrar a ver si alcanzan a verla Por aquí trae una Pequeña rosca de una sola vuelta Que es donde embona esta Y es donde estoy teniendo algunos problemas para embonarla Vamos a ver como va Pues por fin parece que ya lo logre Ya que embonada Pero le veo dos agujeros Para tornillo Aquí esta uno Aquí esta el otro Y supongo yo que los tornillitos que vi Que ya no los encuentro Van en esos agujeros Ahora procedo Ahora procedo a ponerle los tornillos Que sería ya la última La última fase del armado El desarmador da un poco de lata Ya está muy correteado Ya quedo Y metemos el otro tornillo Y ya quedo armada la flamante Desbrozadora completa Ya por último aquí les muestro La desbrozadora completamente armada Y se ve bonita De buen aspecto Ya la probé Eso no lo voy a sacar en el video Pero funciona bien Ya nada más queda la etapa de prueba En el pasto Pero yo pienso que si Ya he usado varias Y de funcionamiento Se ve muy similar A todas Y se ve de mediana calidad Me salió muy económica Para el precio Pues está bien Y no necesito para grandes extensiones De pasto Son Diría medianas No es chico mi jardín Pero mediana sería la extensión Que voy a usar Estuve a punto de olvidarme De mostrarles la última pieza Que se embona en la desbrozadora Es el maneral No sé su nombre exacto Pero le llamo maneral Que nos sirve para Sostenerla con la otra mano Es lo último que traía en la cajita Desbrozadora Y se mete a presión Ya se me cae la tuerca Por aquí está Y la altura Pues es la que Queramos Según Según nuestra altura corporal También Y el largo de nuestros brazos Ya nosotros la ajustamos Como deseamos Le voy a poner otra vez la tuerca La cajita Y del lado contrario Trae un tornillo Y se aprieta muy fácilmente Listo Ahora si ya está Completa Es la última pieza Que Se me había olvidado sacar De la cajita Y ahora si Miren Ya está lista Para utilizarse De hecho Ya la estuve utilizando Y me funcionó muy bien Avanzo muy rápido En la hierba Si pueden ver aquí Se ve Bastante pasto Me falta darle una limpiadita Porque la acabo de utilizar Y no sentí que se calentara Mucho el motor Porque he tenido otras Que se calienta bastante El motor Esta No No note Mucho calor Entonces eso es un Punto a su favor Ya que el calentamiento En una que tuve De otra marca No voy a decirlo Para no quemarlos Se derritió La base del carbón Donde estaba el carbón Que es el que Da energía Al motor La base se derritió Entonces ya no sirve Para nada Y casi nueva Y hago una aclaración No recibo Ninguna comisión Por parte de la empresa Que la fabrica Ni por parte De Mercado Libre Solo Trate de Compartirla con ustedes Por si les es útil La información Que aquí les doy En el video Hasta la vista Que aquí les doy